...tributo, canta tributo a Sandro... ...es Sandro... ...no tenemos a Sandro en vivo acá, eh... ...y disfruten hoy, y bueno, el que tiene el celular, grabe el ojo... ...se lo puedo hacer un rato, grabe el ojo... ...y lo recibo con la tercera palausia a vos... ...¡Vamos Sandro! ...¡Bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Carolina! ¡Bravo! Gracias... ...un fuerte aplauso para la que cumpleaños... ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga acá! ¡Venga, mi vida! ¡Venga a la que cumpleaños...! ...vamos a cantar, ya terminó la cosa de chiquitos, ahora para los grandes... Vamos a tratar de entonar unas pares de canciones. Bueno, música maestro. Con vuestra permiso. Sándo lo decía así en año 68, más o menos. Así, como una rosa desequia por el viento. Así, como una hoja reseca por el cielo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, mi alma del papel arrojó. Así, como ese mar lleno que hoy en día. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Gracias.